Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor, en tu corazón, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar, sueño en la eternidad, con cada luna, vendrás, con la marea, te irás. En un caracol, pienso hoy tu voz, La bella María, de mi amor, de mi amor. Aunque estemos separados, en un sueño angélica, Si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer, sin ti en la eternidad, Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar. Tu risa celestial, tus besos, tu calor, Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser, La bella María, de mi amor.